Yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te necesito, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, te amo hoy más que nunca, Señor, eres mi Dios, mi Rey, mi Roca Fuerte, el buen Pastor que sana mis heridas, quiero entregar a ti. Pude a voz ouvir, pude então sair das garras duplicados, qual o maior prazer que ele ouvir dizer, Vem meu Filho, vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que sofri, da cruz pra te resgatar. Grandes cosas Cristo ha hecho por mí, a pesar de mi triste condición. He fallado errado en hacer tu voluntad, pero siempre a mi lado tú estás. Oh, Señor, ayúdate a vencer, que pueda comprender mi gran amor. De tu mano quiero andar, y al cielo llegar, y vivir contigo por la eternidad. Aunque muchas pruebas tenga que aprontar, sé que sola no las puedo yo pasar. Me aferro a tus promesas, que tú no me dejarás, y un rayo de esperanza nace en mí. Oh, Señor, ayúdate a vencer, que pueda comprender mi gran amor. De tu mano quiero andar, y al cielo llegar, y vivir contigo por la eternidad. Al andar por este mundo te manda, donde hay ando miseria y enfermedad. Solo Cristo es mi esperanza, y mi alegría de vivir, recordando que muy pronto volverás. Oh, Señor, ayúdame a vencer, que pueda comprender de tu gran amor. De tu mano quiero andar, y al cielo llegar, y vivir contigo por la eternidad. Y vivir contigo por la eternidad. Amén. 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 Sáname Jehová y seré sano, sálvame y seré sano porque tú eres mi alabanza, porque tú eres mi alabanza. Yo creo que va a salir con más fuerza. A ver, nos ponemos de pie porque... Sáname Jehová y seré sano, sálvame y seré sano porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza. Amén. 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 Reunidos seremos ya, un pedido habrá en su logra creer. Dios los guarda en su divino amor, los conduce a su bandera. Dios conceda en gran manera, de su Espíritu consola a vos. Al recibirnos seremos, a los pies de nuestro Rey. Reunidos seremos, un pedido habrá en su logra creer. Dios los guarda en su divino amor, con su gracia os sostienta. Hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al recibirnos seremos, a los pies de nuestro Rey. Reunidos seremos, un pedido habrá en su logra creer. Amén. 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 Cuando el pueblo y Dios sonan, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo y Dios sonan, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo y Dios sonan, suceden cosas maravillosas. Es una alabanza para... Uno siempre tiene algo visto, ¿no? Por ejemplo, uno piensa, por esto, me gustaría hacer esto, no pensando en algo, como hice la otra que canté ayer, que fue con respecto a mi salud. Esta alabanza la hice hace más de 30 años atrás, en el tiempo cuando mi hermano mayor, con su esposa, ellos salieron de la iglesia. Para nosotros, para mi padre, para nosotros fue muy triste. Y pasó, pasaron los tiempos, el tiempo, y... Yo un día dije, voy a hacer un himno, y un día se los voy a cantar. Y... pero ¿sabe qué? El Señor... oramos mucho por ellos, y con los años ellos volvieron. Y mi cuñada falleció siendo de nuestra iglesia. Mi esposo siempre se recuerda, porque cuando la íbamos a ver, íbamos a darle ánimo, pero pasa que nosotros salíamos más ánimo todavía. Porque ella tenía así, en las cosas de Dios, un ánimo muy grande. Muy grande, muy grande. Entonces, mi hermano aún vive, y él también está en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a la puerta de tu corazón, y tú no has querido escuchar su voz? ¿Acaso no piensas que puede ser tan niña? Yo quisiera hoy invitarte al Salvador. No me digas tú, mañana puede ser. No has pensado que puede ser tarde, tal vez. Piensa, por favor, que puede ser la última vez. Sigue, ora, canta al Señor. Oye su llamado que te hace con amor. Él murió por ti, también por mí. Nos ama tanto mi Jesús. Todo es tan hermoso al andar con él. ¡Oh, cuán grande es mi rey, mi salvador! Sigue, ora, canta al Señor. Oye su llamado que te hace con amor. Oye su llamado que te hace con amor. Él murió por ti, también por mí. Nos ama tanto mi Jesús. Amén. Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza. Hola, ahora estamos aquí, la iglesia está pendiente y contesta que nos podamos conectar para que recibamos la bendición todos juntos. Porque tú también fuiste parte de este equipo maravilloso. Amén. Cuando el pueblo de Dios ola, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ola, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ola, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ola, suceden cosas maravillosas. Sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. En el nombre de Dios,肥uhan y se siente la presencia del Señor. madrumba baja, hierbovalls, parecía y arriba, y se siente la presencia del Señor. Hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Padre poquete la presencia del Señor,�� hermoso, y se siente la presencia del dinero. Amén. Muchas gracias a todos los humanos Estamos concluidos Gracias